Bueno, hola a todos. Este gameplay es épico. Os presento SlenderCraft. Un juego. El juego de Slender y Minecraft. ¿Qué pasa si lo juntamos? Pues pasa esto. Veréis, el chico entra en el mundo de Slender, dentro de Minecraft, y esto pasa. Y bueno, espero que el juego se nos dé bien, que no nos lleve ningún susto o algún susto. Bueno, el creador es un chico que se llama Metal Warrior. Os dejaré el link aquí abajo para que lo podáis ver. Y en su vídeo se puede descargar el mismo juego, así que lo tendréis sí o sí. Y empecemos. ¡Qué chulo, eh! ¡Mira qué chulo! ¡Dios mío! ¡Qué chulo! ¡Qué chulo! ¡Qué chulo está el juego! ¡Oh, un cartel! ¡Ah, mierda! ¡Un cartel! Odio cuando no sé qué poner ni nada. ¡Ah! ¡Y! ¡Mástico! A ver si encuentro alguna nota. ¡Gracias! A ver si encuentro alguna nota... Salen tronos y relámpagos. ¿Qué? ¿Slender? Está un poco cuadrado, ¿no? Ahora he ido al gimnasio. ¡Eh! Me voy. Bueno. Bueno. Pues, vamos a ver. Perdónen ese ruido. Es mi móvil. ¡Sí! Lo tiene raro porque lo tiene el Sony GT de Messenger. Sí, pasa algo. He cogido. Creo que había una nota aquí. ¿Qué tal? ¡Suscríbanse a su canal! Y al mío también, ya que estoy jugando. Está muy, muy, muy bien hecho. A pesar de los gráficos. Es comprensible. Es Minecraft. La nota. ¡Sí! ¡Una nota! ¡Tengo una nota! ¡Sí! ¡Tengo una nota! ¡Tengo una nota! ¡Chúpate eso a Slendercraft! Creo que había otra por aquí. Me acuerdo. ¡Mira! ¡Aquí hay otra! Las notas. Las notas. Las notas. Las notas. ¿Por qué siempre en...? Mira. Que yo voy a amarrar. ¡Eh! ¡No! ¡No! ¡Corre! 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 ¡Es muy cuadrado Slender! ¡Muy cuadrado! ¡Eh! ¡Otra nota! Ahí. ¡Vamos! ¡Un Creeper! ¡No! ¡No me explotes! ¡No me expl... ¿No explota? ¿No explota? No te acerques a Slenderman. ¡No! Me acerco a Slenderman. ¡Dios mío! ¡Qué susto! ¡Maldito relámpago! Aquí es donde hemos entrado. Y he vuelto... He vuelto a empezar. Sí. Muy listo. He vuelto a empezar. Casi. ¿Por qué? Un... No! No. ¡Corre! Corre! ¡Corre! Et 1940! Corre, 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 corre y corre como si no hubiese un A, un A, como si no hubiese un A, bueno, espero que os esté gustando el juego, porque a mi me está encantando, porque es algo que sea entre Minecraft y Slender es genial, de verdad. Cómo se hacía esto para castear, se me ha olvidado que botonera, igual tengo que conseguir más materiales, ¿por qué tienes que usar truenos? Que raro, no se usa el piano, voy a hacer parkour, no puedo, mierda. ¡Ah, Slender! Una nota, una nota, una nota, cógela, pero cógela, hijo. ¡Wiii! Dice un Creeper. ¿Por qué dices wii? Estás contento porque me van a atrapar, ¿verdad? Estás contento porque me atrapan, ¿verdad? Claro, como no eres tú el que juega. Hola, Slender. Hola. ¿Por qué es tan cuadrado? Ha sido el gimnasio, ¿verdad? Es esteroides de Slender. Bueno, la cerveza sigue siendo delgado. ¡No, no, no! Me atrapó. ¡Ah, qué feo! Venga, vamos a jugar de nuevo. Me ha encantado, me encanta este juego. ¡Qué pena que no puedo picar! No puede. No puedo picar. Ni nada. Pues muy mal, debería poder picar. No puedo picar. Bueno, va a decir, ¿verdad Slender? Si puede picar, puede picar, ¿no? No sé qué estoy diciendo. ¡Cógenla, anota! ¡Cógenla! What the fuck? How no heat. Vamos a hacer parkour. No puedo. Mierda. 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 Me asusta más. No puedo hacer parkour. En este juego. Que el propio Slendercraft. Oh, una casa. ¿Quién vivirá ahí? ¿Es Lenderman? Oye. Pero todos seremos cuadrados. El mundo será cuadrado. Todos en los cuadrados dominarán el mundo. ¿Lenderman? No. No le veo. ¿Están dando un cague? ¿Eso que es de gráficos tipo Minecraft? Es romano. No me están dando cague. Árboles cuadriculados. Joder. Qué susto. Me vuelves a asustar. Te meto un metapod por el culo. Como me vuelvas a asustar. Poblito juego. Y no hay... Ah. Ahora que me he fijado. No hay TES. Muy mal. No hay TES invertidas. Muy mal. Deberían poner en este juego TES invertidas. Aquí no he estado antes. Sí. Girando vueltas. Como se hacía la linterna. Ya se me ha olvidado. ¿Por qué? ¿Por qué se me olvida? 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 ¿Por qué? Un creeper. ¡Ah! No tiene cara el creeper. ¡Ah! El de TES no tenía cara este... ¡Oh! No sabía yo que te pillaba el creeper. ¡Dios mío! ¡Dios mío! No me esperaba eso. Bueno, la última partida. A ver si me ha asustado un poco más. A ver si grito algo. Que no he gritado. Tengo que gritar en estos juegos de terror. Hay que regritar. Hay que gritar. Hay que gritar. ¿Por qué ese creeper no tiene cara? Me ha atrapado. ¿Verdad? No me gusta ese creeper. Encima ha explotado. ¡Ha explotado! ¡Es el hermano mío! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre! Entonces tengo que esquivar al Slender y a los creeper. ¿Por qué? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡La, la, la! ¡Es el Slender, graf! ¡Es el Slender! ¡Ah! ¡Por aquí, por 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 aquí! ¡Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí! ¡Bien! ¡Una nota aquí! ¡Ojela! ¡Ojela! Mesas de crafteo. No puedo craftear nada. Pero no sé cuál es. ¡Eh! ¡Una cama! ¡La, la, la! ¡La, la, la! ¡La, la, la! ¡La, la, la! ¡No! ¡Copyright! ¡Hetero copyright! ¡Te odio! Bueno. Bueno. Todo en su justa medida. No es que odie el copyright, pero... Prefiero no hablar del tema porque... Porque, 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 porque... Eh, míralos... Estos. Son geniales, eh. Y tenía que hacer este gameplay Porque esto es épico Hacer un gameplay de Minecraft Y Slender es épico ¡Ah! ¡Quistal! Slendy Slendy ¡Parkour! ¡Ah! ¡Buena del parkour! ¡Eh! ¡No te la... ¡Uy! ¡Chesú! ¡Ah! Tres notas Tengo tres notas Tres notas El de Endercraft Tres notas Es como si andaras por la noche en un bosque oscuro Pero que cosa te digo Si el bosque, si está de noche El bosque está oscuro Bueno, como un poco de nubes Así están más oscuro No hay nubes No hay nubes cuadradas No hay nubes cuadradas Y ahora lo que no ha aparecido Me va a meter un susto Si no aparece Me va a meter un susto ¡Dios! 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 ¡Lalalala! Voy por aquí mejor No sabía yo que te pillaban los creeper Yo ahí Como sin nada Paso al lado de él Y ala me atrapa Game over Me estaba un susto Oye, Slenderman ¿Qué tal? ¡No, no, 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 no! ¡Joder! Me atrapó Dios, qué susto me ha dado El Game over Me asustó con el Game over ¿En serio? ¡Lalalala! ¡Estoy perdido! ¡Joder! Esa parecía Slender de verdad ¡Joder! ¡Qué susto! ¡Dios mío! Aparece de repente y claro Bueno, pues lo dejamos hasta aquí Espero que os haya gustado Espero que os haya gustado Y bueno Dejaré el link del 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 chico este Del Metal Warrior Para que podáis descargar el juego Y bueno ¡Hasta otra! ¡Cuidaos!